Alerta en C5N, ordena la inmediata detención del policía que mató a Bastian, este nene, este niño, que recuerdan todos en zona sur. Sí, la sala 2, sí, perfecto, la sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, ordenó la inmediata detención del policía Juan Alberto Tonso, el hombre que, intentando poner en fuga a unos motochorros, abrió fuego indiscriminadamente, terminó solo hiriendo a este nene de 10 años, Bastian Escalante, cuando salía de jugar al fútbol. Exacto, es que es Wilde, en Wilde. Sí, sí, en la zona sur del Gran Buenos Aires, ahí en Wilde. Iba con su bicicleta, la imagen es... Ah, es una imagen espantosa. Espantosa. Los jueces, Pablo Litle, Alejandro Rojas y Esteban Bacchini, dijeron que hay peligro de entorpecimiento de la investigación, ahí vemos algunas imágenes del hecho, y riesgo de fuga del acusado. La detención de Tonso es necesaria para garantizar que permanezca bajo custodia hasta el juicio oral, qué se va a hacer. Recuerden que lo habían escarcelado, la calificación en principio ha sido exceso de la legítima defensa, la querecia, o sea, el particular lamificado, el abogado que representa a la familia de Bastian, el doctor Matías Morla fue el que argumentó en un extenso escrito ante la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora, que el policía no podía estar en libertad, ellos consideran que fue deliberadamente un asesinato, que tiró por tirar excesivamente, hay ocho vainas servidas. Todas del mismo. Todas de una sola arma, que es el arma de este policía, efectivo de la policía, agente de la policía de la provincia de Buenos Aires, que había sido detenido en principio, liberado con esta condición de, esta calificación de exceso en la legítima defensa, pero ahora la Cámara dice, no, 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 para evitar el entorpecimiento de la investigación, porque pues hay riesgo, hay riesgo y hay riesgo de fuga, tiene que estar detenido y ordenó la inmediata detención del autor del hecho que terminó con la vida de este nene, Bastián. Justo hoy, hoy lunes, a las seis y media de la tarde, la familia de este nene asesinado, recuerden que murió prácticamente en los brazos de la mamá. Tremendo. Tremendo. Se van a concentrar en Avenida Mitre y Las Flores, para marchar y reclamar justicia por Bastián. Ahí estamos viendo, estamos compartiendo el flyer, la imagen, en la comunidad de los vecinos. Hoy la marcha. Exactamente. Y la justicia, a partir de esta presentación de la querella, o sea, el particular damnificado, actuó con justeza. En el momento, viste que se habla muchas veces de, se necesita celeridad. Bueno, hoy era el momento, la familia está desesperada, hoy de hecho van a hacer una marcha, y la justicia falló como corresponde. Hay peligro de entorpecimiento, hay peligro de fuga, ordenó la detención, vamos a seguirlo al caso. Por suerte, el policía está detenido, lo están deteniendo en estos momentos, y la familia seguramente tendrá un poco más de tranquilidad. Ojalá tenga paz, ¿no?, por lo que le ocurrió. Es difícil, la verdad, es una situación muy compleja, pero al menos ya la familia que reclama justicia, sabe que el policía que lo mató, hoy ya tiene esta orden inmediata de detención. Gracias.